Primeras Vísperas del Domingo de la Vigésima Séptima Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria, Jesús, luz de los mortales. Te saludamos, Señor, oh luz del mundo que traes en tu rostro sin pecado, pura la divina imagen. Cuando el día se oscurece, buscando la luz amable, nuestras miradas te siguen, a ti, lumbre inapagable. Salve Cristo Venturoso, Hijo y Verbo en nuestra carne. Brilla en tu frente el Espíritu, das el corazón del Padre. Es justo juntar las voces en el descanso del viaje, y el himno del universo a ti, Dios nuestro, cantarte. Oh Cristo que glorificas con tu vida a nuestra sangre, acepta la sinfonía de nuestras voces filiales. Amén. Salmodia De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 112 Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al despalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Salmo 115 Tenía fe aún cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, ¡los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor, la vida de sus fieles. Señor, soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó, sobre todo, por los siglos de los siglos. Cántico. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó, hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó, sobre todo, y le concedió, el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó. Por eso Dios lo levantó, sobre todo, por los siglos de los siglos. Lectura breve Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos por la sangre de la alianza eterna, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia por Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio breve ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? El hombre se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Preces Recordando la bondad de Cristo que se compadeció del pueblo hambriento, Y obró en favor suyo los prodigios de su amor, digámosle con fe Escúchanos, Señor Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido, proceden de tu bondad. Haz que no sean estériles, sino que den fruto, encontrando un corazón noble de nuestra parte Escúchanos, Señor Dios nuestro, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, y enciende en ellos el fuego de tu Espíritu. Escúchanos, Señor Haz, Señor, que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos, y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano. Escúchanos, Señor A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos, y des la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Escúchanos, Señor Dígnate agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Escúchanos, Señor Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios, todopoderoso y eterno, que con la magnificencia de tu amor, sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.